Brillante y la dinastía Andrade abrió las puertas de su casa siglo TV para platicar del regalo adelantado que recibieron hace poco más de un mes. El hijo de Brillante, Manuel Andrade, mejor conocido como La Sombra, se convirtió en el orgullo de la familia al ser contratado por la empresa norteamericana WWE. José Andrade Salas es el nombre de la persona que le da vida brillante. El gladiador se dijo contento por el éxito que está teniendo su hijo internacionalmente. Ahorita lo que nos llena de mucho orgullo y mucha felicidad es el nivel que ha alcanzado mi hijo la sombra a nivel internacional. Brillante recordará en esta Navidad junto a sus siete hermanos luchadores, el legado que le dejó su padre y el amor que les heredó por este deporte. Esta dinastía la inició mi padre hace casi 50 años, si no es que un poco más. Inició en el centro deportivo ferrocarrilero de aquí de Gómez Palacio Urango, en una arenita bien bonita, bien modestita pero bien bonita. Ahí pues él entrenó a algunos compañeros luchadores, de los que me acuerdo en aquel entonces es pues mi hermano precisamente el espantuyuno, de los que destacaron a nivel mundial y nacional. Zafiro, Diamante y Pentagoncito son solo algunos luchadores que pertenecen a la dinastía Andrade. Ellos al igual que brillante, sienten ese orgullo de continuar con el legado desde hace 50 años. Mira, pertenecer a una de las mejores dinastías de lucha libre es lo mejor que le puede pasar a cualquier luchador profesional. Mi sentir es muy bonito, convivimos en familia y sobre todo pertenecer al gremio de la lucha libre mexicana. Toda una traición en México. Pues yo creo que es un orgullo, un placer pertenecer más que nada a una gran dinastía y sobre todo mantenerla en un élite a nivel mundial ya. Y que pocas familias tienen el gusto, el placer y el honor sobre todo de tener ese orgullo. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea la dinastía Andrade! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!